¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a Transport Fever. Y no, no es que hayamos retomado la campaña de Renfe, de nuestra Renfe Virtual, sino que este es un capítulo o un vídeo especial, mejor dicho, para todos los que sois amantes tanto del Transport Fever como de Renfe o de los trenes. Y estamos aquí en el mapa de España, estamos ahora mismo en la estación de Madrid Chamartín y vamos a hacer un recorrido tanto especial, un recorrido interesante. Este mapa está remodelado, me ha costado bastante tiempo tender el tendido ferroviario o crear el tendido ferroviario. He intentado hacer lo más real posible, cogiendo incluso mapas de Adif, de varios años, desde el 2008 y del 2017. He intentado, como os digo, crear las líneas reales o lo más real posible, teniendo en cuenta este juego, que no está en todas las ciudades y obviamente el ancho del mapa o el tamaño del mapa es muy pequeño, no se puede poner todas las intersecciones y demás. Pero bueno, he intentado crearlas, están las líneas más importantes, o eso creo, de la península. El tema de la alta velocidad lo he dejado anclado un poco en el año 2008, podría haber hecho llegar hasta Valladolid o incluso León la alta velocidad, pero bueno, creo que la zona norte la hemos dejado un poco para trenes de toda la vida, el tren convencional de Renfe. Y estamos aquí en la estación, como digo, de Madrid-Chamartín, a la espera de que podamos subirnos al tren, a este tren que está aquí a nuestra derecha, en el andén número 6, esperando a que le den salida de la estación. Bueno, pues parece que nos van a dar salida, así que vamos a ir apuntando hacia el tren, vamos a poner velocidad al juego. Y vámonos enseguida, en cuanto el maquinista, vea que ha subido toda la gente al tren, ahí está, y nos vamos a ir dirección Valladolid, a la estación de Valladolid, Campo Grande. Ahí nos vamos a cruzar varias unidades, la verdad es que está plagado de mogollón de trenes, he hecho muchas líneas, obviamente no están todas, pero yo creo que sí las más importantes que tiene Renfe. Y nada, ahí vemos el desvío que nos llevaría, el desvío que estaría en Ávila, si no recuerdo mal, ¿Ávila puede ser? Para ir a Salamanca, y ya poquito a poquito nos vamos acercando a Valladolid, perdón, ahí está, nos cambiamos de aguja, posicionamos en nuestro andén y ya llegamos a la primera parada, a la primera estación de nuestro recorrido virtual, por estas líneas ferroviarias, por esta piel de toro, que sería España. Y bueno, vamos a ver si llegamos ya sin mucha dilación hacia León, que como ya sabéis, nos dirigimos hacia Gijón, vamos a pasar el puerto de Pajares, un puerto que me ha costado bastante hacerlo, obviamente no es el trazado original, ni muchísimo menos, pero sí que lo he intentado recrear lo que serían, un poquito esas curvas, esa dificultad, puentes, túneles que tiene este puerto, una de las ingeniosas y las más complicadas obras ferroviarias de nuestro país, de la red de Renfe. Y nada, pues vámonos para allá, vámonos, Caminito de León, y también comentaros que en muy poco tiempo, no creo que tarde mucho, quizás la semana que viene, empecemos ya con una nueva temporada de Transport Fiber, vendrá cargadita de sorpresas, como veis estas, una de ellas, por ejemplo, serían estas vías, ahora hay varios tipos, o con un mod tenemos varios tipos de vías para diferentes velocidades, no solo sería 120 y 300, sino que hay 160, 120, 200, etcétera, etcétera, por lo que ahora sí podremos jugar un poquito más con las vías, el uso y demás. Ahí se cruza nuestro tren hermano, el que viene de Gijón, arrastrada por una poderosa 252, y ahora sí que sí, vamos a subir el puerto de Pajares, espero que os guste, la verdad es que me ha costado muchísimo tiempo, hacer este puertecito, aunque parezca que no, pero cuesta lo suyo construirlo, pero bueno, vamos a ver, entramos en el primer túnel, y ahora empezaremos a ascender este puerto, que como veis, prácticamente casi todo el trazado será de velocidad reducida, muy reducida, ahora lo veremos, estas curvas cerradísimas, a 49 kilómetros por hora, pasamos por este puente, o este túnel, perdón, ahí hay un pequeño puentecito, nuevos túneles, que veis también la decoración del túnel, o la entrada del túnel, es totalmente diferente, ahí vamos a una velocidad de 50 kilómetros por hora, más o menos, el paisaje es impresionante, ahí vemos el Cantábrico y Gijón, ahí al fondo, y nada, pero todavía nos queda un poquito, tenemos que seguir bordeando y subiendo este puerto, con un montón de puentes y túneles, ahí parece que estamos cerca, pero todavía nos queda un pequeño trecho, y nada, ya empezamos a descender el puerto, poquito a poquito, lenta, lentamente, impresionante las montañas del Cantábrico y de esta obra, que como os digo, obviamente no es el puerto, no sigue el trazado original del puerto, porque era imposible hacerlo, por el tamaño del mapa, como os digo, pero he intentado crearlo con un mogollón de curvas, algunos túneles, puentes, pues para hacerlo, intentar hacerlo lo más real posible, y fijaros también aquí, que tenemos una estación con unas playas de agujas, unas playas de vía, perdón, y bastante interesante, yo creo, bueno, pues vamos a bajarnos del tren, y vamos a mostrar cómo es el mapa, más o menos, con el trazado ferroviario, aquí tenemos el norte de España, Valladolid, que sería un nudo de comunicaciones hacia el norte, aquí tenemos las diferentes líneas que van hacia Bilbao, Pamplona y Zalagoza, más o menos por las rutas reales, poco más o menos, aquí estaría Barcelona, Valencia, Cuenca, Madrid, bueno, pues básicamente yo creo que el mapa más o menos se parece al real, incluso hemos llegado a Lisboa para hacer los tren hotel, no está puesto la red ferroviaria portuguesa, más que nada pues tampoco hay trenes portugueses, si no, me hubiese gustado crearlo, pero bueno, es lo que hay, pues tampoco me voy a poner en Portugal trenes de arrance, bueno, sería lo suyo, y bueno, básicamente el mapilla es este, así que vamos a hacer algún que otro recorrido, vamos a ir a alguna estación, vamos a elegir alguna estación y volvemos. ¡Hasta ahora amigos! Pues estamos ya en la estación de Salamanca, esperando a que parta este tren que tenemos aquí enfrente, y vamos a hacer un recorrido un poquito interesante, veréis un pequeño cambio en la normativa circulatoria, que es lo que ocurre realmente en las vías del norte, así que esperaremos a que nos dé salida en la estación, y cogeremos el tren con destino Bilbao. Bueno, pues estamos ya a puntito de salir, ya ha salido la megafonía, así que vamos a coger el tren, y nos vamos a marchar, como decimos, hacia Bilbao, pasaremos antes por Valladolid, Campo Grande, ahí vemos al regional que va de Salamanca hacia Madrid, o de Madrid hacia Salamanca, ahí viene otro tren, con la única locomotora diésel que tenemos en el juego, bueno, que tenemos circulando, mejor dicho, y ahí nos vamos ya directísimos hacia Valladolid, que ahí está todo el entramado de vías, menuda playa de vías que tenemos aquí colocadas, para el tráfico, ya que es un nudo importante de comunicaciones, pues tiene que estar bien, tiene que tener un montón de vías que bifurquen hacia sus respectivos destinos, ahí vemos el tren hotel, el Altaria, y nada, nosotros nos vamos ya para adelante hacia Bilbao, ya salimos directos hacia la estación de Bilbao, y ahora veréis en breve, cuando lleguemos a la zona donde debería estar, Miranda de Ebro, que no me salía el nombre, veremos la zona de bifurcación de vías, ahí vemos a un regional express, en un Cibia, y veremos como la circulación se cambiará hacia la izquierda, en medio hacia la derecha, que es en la zona norte, por lo menos en las vías del País Vasco, se circula en el sentido contrario al que se circula en el resto de la red, ahí llegamos ya a la zona de intercambio, y aquí como veis, nos vamos directos a la vía de la izquierda, ahí vemos pasar a otro tren hotel que viene de París, y nada, estamos ya a puntito de llegar a Bilbao, cuando salgamos del túnel, aquí está la ciudad y la estación Vizcaína, y nos colocamos en el último andén, como debe ser, y ahí sale otro tren con destino a Madrid, creo que es en ese andén, y bueno, pues final de trayecto, final de viajecito hacia la ciudad de Bilbao, vamos, hasta luego tren, bonitos trenes, vamos a ir subiendo un poquito, bueno, pues básicamente, en lo que os he comentado antes, este es el mapa que tenemos, aquí estaría, pues eso, Miranda de Ebro, con los intercambiadores, pues para diferentes destinos, iré subiendo, subiré de vez en cuando algún capítulo, y yo, pues con algún viaje, si os gusta, si os ha gustado, obviamente si no os gusta, pues no, pues con el Euromed, el AVE, nos vamos, podemos ir a Sevilla también, a Granada, bueno, como vosotros veáis, si queréis hacer algún viaje, alguna estación, que os guste, pues podemos hacer también un viaje, pues, compraremos los billetes necesarios, para ir a la, ahí realizaremos el viaje, si hay que hacer transbordo, todo se hace, por eso no hay mayor problema, y nada, pues como siempre, muchas gracias por verme, y hasta un próximo capítulo.